Cuando empezamos la gestión, todo el dinero del Fondo Educativo se va a utilizar en obras. Bueno, esta es la concreción de la primera etapa, que es la firma de la adjudicación. Como saben que nos lleva algún tiempo el tema de lo que es el proceso administrativo, estamos tratando de acortarlo lo más posible para ser más efectivo con el uso del fondo y que todo el dinero que llega al Fondo Educativo se vea en las escuelas. Además, obviamente, de las demás ayudas que se hace al Consejo Escolar. Tratar de cumplir con lo más importante que creo que tenemos, que es la educación de nuestros chicos. Así que esto que vamos a concretar hoy va a seguir en el futuro y más allá de algunas críticas y demás que se pueden hacer circunstancial y coyunturalmente, nosotros estamos enfocados en recuperar nuestras escuelas, en darle realmente una importancia a la educación, cosa que lamentablemente hace mucho tiempo que no pasaba.